Hola, ¿cómo estás? Por si no me conoces, mi nombre es Elías Badalassi y soy abogado, escritor, conferencista y creador de contenidos para YouTube. En esta ocasión quiero contarte que tengo el deseo en mi corazón de escribir y publicar un libro para el año 2020 que te brinde herramientas jurídicas y legales relacionadas con la lucha en contra del genocidio intrauterino, como es el aborto, y todo el tipo de adoctrinamiento forzado que está siendo la ideología de género por medio de la educación sexual en las escuelas. Además vamos a hablar de lenguaje inclusivo y vamos a hablar de otras cuestiones que están afectando a nuestra sociedad, incluyendo economía e incluyendo a todo el nuevo orden mundial que se mete en Argentina para causar desastres al respecto. Así que si es tu deseo colaborar en la publicación de este libro voy a dejarte un enlace, igual al final de este video vas a ver también una explicación de cómo puedes darme una mano. Esta mano puede llegar a ser por medio de la difusión de este video o puede llegar a ser por medio de una colaboración económica para que hagamos cada vez más posible la publicación real de estos libros en formato papel y de la difusión de los mismos. Todo aquel que dé una colaboración económica para el libro, no importa el monto en particular, va a figurar en el libro, en los agradecimientos especiales, y aquel que dé una colaboración específica que figura en mi página de Wordpress, que la pueden buscar, va directamente a recibir de regalo uno de los libros. Les doy muchas gracias por todo, realmente espero su colaboración y seguimos con esto.